Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche en la que te traicionó, o el perfume de mi pido que te cautivó, que ya no tiene excusas pa' tu traición, que tuviste mis motivos que entre razón, que quizás te habrá al oído como ya él no, o el Miguel del Fuego de la Pasión, ya no le mientas más, ya admite tu error, y si por mí no pides perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, y si por mí no llores, no sé cómo poner, entonces a mí dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, cuéntale que te conocí bailando, Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que tú me quieres ver